Hola, soy Diego Macedo y esto es Barra en Casa. Hay momentos en los que nos gusta disfrutar de nuestra soledad. Estar un momento a solas para poder pensar, reflexionar y analizar lo que fue nuestro día. Llegar a casa después de una larga jornada de trabajo y sentarnos en el sofá. No hay cosa más placentera que esa y sentir el silencio. Entonces, es hora de engreirnos, señoras y señores. ¿Por qué no engreirnos de una manera especial, prepararnos un cóctel especial? Sí, vamos a enseñarles ahora a preparar dos cócteles que los va a hacer sentir mucho mejor. Vamos a preparar un clásico de toda la vida, un old fashion. Y vamos a hacer una versión nueva del conocido Negroni, un boulet bandier. Ambos los vamos a trabajar con bourbon. Así nos engreímos un poco y pasamos este momento muy, pero muy bien. Vamos ahora con un buen boulet bandier. Como les dije, es una variante del Negroni. Entonces, Negroni sabemos que es un clásico, Jim Campari Martini. En este caso, se hizo esta versión para los americanos, ¿no? Es conocido boulet bandier porque dice que había una revista que se llamaba boulet bandier y como era un homenaje a los americanos, se les puso este nombre. Entonces, whisky americano, ¿cuál? Bourbon, por supuesto. Vamos a añadir, número uno, el hielo. Ya sabemos, un buen hielo. Me imagino, no sé, haciendo este cóctel cantando quizás una canción de Sinatra, no lo sé, algo así bonito, ¿no? Es una onza de bourbon, una onza de Campari. Acuérdense que es momento de engreirnos, ¿no? Entonces, es disfrutar de cada momento de este cóctel. Y vamos a poner finalmente una onza de Vermouth Ross. Puede ser el de su preferencia. Ahora, vamos a remover nuestro boulet bandier para darle una temperatura. Vamos a añadirle un pequeño twist de naranja para perfumarlo. Y listo. No nos complicamos más la vida, nos hemos engreído y a pasar un momento con nosotros mismos. Salud. Vamos ahora con un old fashion. Hay una versión que aparece en el año 1806 en la prensa, cuando se menciona la primera palabra cóctel. Y aparece una mención de whisky con agua, bitter y azúcar. Entonces, vamos a añadir primero una buena cucharada de azúcar. Vamos a bañarla de bitter angostura. Un buen baño de bitter. Hay que ser generoso con la angostura. Vamos a añadir una cáscara de naranja. Y una cáscara de limón taití. Y vamos a liberar un poco los aceites esenciales de ambos cítricos con el azúcar y la angostura. Una vez que tenemos esta pequeña mezcla hecha, vamos a añadir nuestro bourbon. En este caso, dos partes. Pero ya saben, vamos a tratar de hacerlo en dos pasos. Número uno, añadimos una onza en primer lugar para poder ir diluyendo el azúcar. Acuérdense que es un cóctel que tarda alrededor de 5 minutos. Hay muchos bares, inclusive a nivel mundial, que en plan broma, te ponen un reloj de arena al lado. Para ver cuánto te demoras haciendo el cóctel. Porque es un cóctel que requiere dedicación, requiere tiempo. Entonces, como es una noche para engreírnos, para pasarla bien, nadie nos apura, señores. A disfrutar, hacerlo con calma. Un par de cubitos de hielo y seguimos con el proceso. Hay muchos lugares que también usan jarabe de goma para acelerar este proceso. Pero quitamos el romanticismo, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que disfrutarlo, hay que ver cómo se va diluyendo. Vamos en ello. Más o menos está disuelto. Vamos a ayudarnos ahora con la siguiente parte del bourbon. Vamos a seguir moviendo y moviendo. Probemos. Siempre hay que probar nuestro cóctel a ver qué tal. Espectacular. Salud y disfrútenlo. Porque solo, muchas veces, lo disfrutamos mejor. Acabamos de ver un par de cócteles con bourbon. Sí, el bourbon es un tipo de whisky. Es un whisky americano. Que tiene que tener como mínimo el 50% de maíz para que sea considerado bourbon. ¿Ok? Es un whisky también con denominación de origen. Hay otros dos tipos de whisky en el mercado local que más se conocen, ¿no? Que son los single malt, ¿ok? Que es con un tipo de malta solamente, o grano o cereal, como quieran llamarle. Y tenemos aparte los blend. Los blend, como su nombre lo dice, es una mezcla. Blend, mezcla de distintos tipos de malta. ¿Ya? En este caso, se suelen usar también otro tipo de grano. Entonces, tenemos los blend, que suelen ser conocidos como los scotch. ¿Ok? Todos los scotch que ustedes vean normalmente son blend. Luego tenemos los single malt. Y finalmente está el bourbon como un tipo de whisky americano. En Perú también encontramos los Tennessee whisky, que es otro tipo de whisky americano. O los rye, que son también otro tipo de whisky americano que se hacen con centeno. Y no se olviden, beban para disfrutar. No para emborracharse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!